Hasta que en el último partido lograron el último de los récords negativos que aún mantienen, que es la menor asistencia de público a un estadio en la Bundesliga. 827 espectadores. En el estadio olímpico. 827 en el estadio olímpico que dices, hay días que están cerrados y viene gente a robar asientos y hay más. Pues esos 827 espectadores son los buenos, los reales, los leales. Los del jijijajá con lo carnal de flores, pero también los que animaban años antes y años después para que los récords se mantuvieran. Y para los que hacemos este podcast, toda la gente que nos oye y los que estáis aquí en el rincón del erizo viéndonos hoy, sois esos 827. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bravo! Los que estáis con nosotros sabiendo que somos ese Tasmania. Gracias. ¡Soy los 827! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!